en Vibra. Lo pueden encontrar en Vibra.co o también en Spotify, nos pueden buscar como Vibra en las Mañanas. Hay una generación de la que nadie ha hablado, pero hoy Karencita nos va a poner al día sobre una importante generación, se habla de los Millenials, Centennials, etc. Pero ¿cuál es la generación, Karencita? Pues los Vigenials, los Vigenials, que a propósito el nombre también viene como del tema de Millenials un poco. Y los Vigenials son esa generación que se han adaptado a las malas, a aprender y adaptarse a las innovaciones tecnológicas gracias a una cosa que se llama el envejecimiento activo. Mejor dicho, les ha tocado la digitalización a las malas. Ahí tienes, no sé si tienes como un año en los que se empiezan a considerar Vigenials. Lo que pasa es que más o menos desde las personas de 50 años de edad. Entonces resulta que son personas o que siguen trabajando, o que se jubilaron, y resulta que son personas que les llegó la tecnología hace rato, cuando ya tenían 50, y entonces dicen que nunca había habido una generación que tuviera una capacidad de cambio tan brutal como esta. Porque es que antes, por eso la adaptación tan tremenda que han logrado, increíble, impresionante. Yo me acuerdo que mi mamá en una época nos regañaba por usar el celular, y ahora es a ella la que toca decirle, oiga, despégase un ratico. Cierto, ya después uno como súper afanado. Y además que era una necesidad de la vida, ni siquiera era un reto, ni siquiera era como quiero aprender este idioma, y es como me toca o me toca. Y a mí sí me parece que, uy, no, hay como diferentes, como bancos, o yo qué sé, o empresas de salud y de todo, que la gente tiene que pegarse una enredada a los adultos para poder llegar, además que tampoco es que lo hagan tan fácil, o sea, atrás de que les toca adaptarse, muchas veces cuando les toca descargar fórmulas, o sacar citas, o todo, lo hacen súper complicado. Me parece súper heavy, porque, es decir, uno ha visto que, obviamente el objetivo de muchas empresas es desestimular la visita física, incluso los bancos, pues es claro que los bancos tienen un objetivo, y es que a futuro, como tal, oficinas físicas no existan, pero a mí sí me parece con lo que dice Karencita, muy heavy, cuando ponen, yo lo pienso, una persona ya de cierta edad, que la ponen a decir, no, tiene que entrar a la página, y en la página descarga el formulario, y llena, y llena, y luego, el tema entre hijos, mi mamá, no, es que eso me lo descargó a su hermana, y me generó una clave, y yo la llamo, no, yo no le llamo, porque se les olvida tanto a los papás, las claves, a los papás, a las mamás, se les olvida, que ya tuvieron ingreso a ese portal, y uno, mamá, seguro, no has ingresado, no, seguro, ingreso o no el mail, ese usuario ya existe, y uno, no, recuperar la clave, ya un día de buena vibra, empezando con vida en las mañanas, pero los que son juiciosos, tienen las claves en la libretica, y ya sé, y ya sé, y ya sé,